El Sábado Empecé a tomarme unas copas Amaneció el domingo y así oscurecí El mariachi conmigo, tocándome otra y otra Yo cantando canciones, por olvidarme de ti Después de que dijiste, puedes irte con otra Lo nuestro ha terminado, olvídate de mí Se me arrimó un sargento, quería llevarme preso Jamás he estado preso, ni nunca pienso estar Cuanto es lo que se debe, lo mío y lo de mis cuates Usted cobre la multa, yo la voy a pagar Yo tomo de tristeza y pasión por una ingrata Si usted también es hombre, debe considerar Sirvarme la cerveza al jefe y sus soldados Y con toda confianza, pidan una canción Dentro de poco rato, ya estaban embriagados Se le olvidó la multa y llevarme al chirol Me dijo que siguiera, paseando con mis cuates El tiempo que quisiera, brindar por ese amor Y esta es la banda Morelos de Tomasito González Me amanecí cantando, sentado en una mesa Otros tres días siguientes sin dejar de beber El mariachi conmigo, yo tomando cerveza Embriaga al cantinero y al mesero también Pero en cada botella miraba tu belleza Creí que solo muerto te podía aborrecer Le dije a los mariachis que se fueran conmigo Por exceso del trago, mi sentido perdí Navegaba sin rumbo, ni calle, ni camino Fui a cantar tres canciones, dedicadas a ti Fui a dar entre tus brazos, en puntada de vino Recordando lo nuestro, y en tus brazos dormir